¡Aquí suena la belleza del sonido, el bello! Nosotros teníamos el borracho exclusivo, el borracho, el borracho lo consiguieron otro corresponsal que estaba en Nueva York y lo mandó. Entonces los que lo tenían decían, no que el bello, ahora que lo voy a poner, el bello quedó, quedó en cuero, quedó en cuero, quedó en cuero porque ya habían conseguido el borracho. Entonces yo le puse a ese disco el encuero, ese disco se llama el encuero, porque dijeron que el bello había quedado en cuero por el borracho. Aquí está el encuero, un disco pegadísimo, pegajosísimo, sabroso. ¡Aquí suena la belleza del sonido, el bello! ¡Lo consiguió! ¡Gavir Borra! Que se lo dio el sabor a Estorio en CD, ¿de acuerdo? Se lo dio en CD, el bello estaba bien pegadísimo en San Pedro, que vino al fresco y se lo puso. Pero la gente no quería, no, que queremos el Don Play, queremos el Don Play, la gente le gritaba. Sí, sí, la gente se la montaron al sabor al nene, porque el nene lo puso en CD, pero lo que pasa es que el CD se veía muy lento en aquel entonces, porque nosotros usábamos el 33 como en el 35, 36. Y nosotros acelerábamos, porque los tocadiscos, uno le metía hilo para que el disco corriera más rapidito. ¿De regulación? Correcto, correcto, o sea, de regulación, exacto, de regulación. Y la gente de San Pedro, me acuerdo yo, que ese disco no era el efectivo porque era en CD. No, porque ese disco aquí no vale, ese disco aquí no vale, pero si es el mismo, oye. Esas son las anécdotas que gente de pronto no sabía, y que aquí se están llegando a cabo nuevamente para que recuerden, y que los que vivieron, revivan esa anécdota. Hay que estar en cuero, el bello, el enviado del sonido, la Matela Queens. Ese, 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 ese era en cuero, ese de Don Play Parido. ¡Suscríbete al canal! 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 Habían dos discos, le dieron uno al Bello primero, primerito al Bello, y después le dieron uno a Reyes Rojas. Por eso estoy hablando de la pelea, porque cuando la pelea fue lo mismo. Reyes vació la pelea primero y después, ¿sabes? Hacíamos intercambio porque el Rey con el Bello era muy, muy, muy ya vería. Muy allegado. Muy allegado, muy allegado, es la verdad. Hay que reconocerlo, que por eso es que el Bello dio un empujón fuerte en esto de lo que fue la música americana, por las buenas conexiones, las buenas conexiones y un buen sonido, su buen sonido, por eso es que se llamaba Bello. Bueno, quiero saludar a Rudy Camargo en el barrio del Pozón, lo mismo que a los hermanos Echeverría y Alexander y el Pelado.